Ahí está Ophelia, lo logramos. Ya están preguntando por la Burger de Oro, ¿no? Ya están preguntando por la Burger de Oro. Es que ayer fui a... Ayer hice, tuve una misión para probar hamburguesas. Ok. Suena como una misión muy buena. Y probé una que tiene oro. Claro. Es una misión. Es un trabajo duro, pero alguien lo tiene que hacer. Claro, alguien lo tiene que hacer, claro que sí. Sí, claro. Muy bien. Alguien tiene que probar todas y pues yo me... Mira, cuando llegué a México, alguien me dijo, Ophelia, deberías de aprovechar y probar todos los tacos. Dos años después me di cuenta de cómo me estaba troleando. O sea, ¿sabes? Como que... Sí. Me cayó el 20 de que se estaba burlando de mí. Totalmente. Fíjate que yo llevo... Yo llevo así con las hamburguesas en lo que va de la pandemia. Se ha vuelto casi, casi como los tacos, ¿eh? No he repetido una hamburguesa más que para hacer los lives de los jueves. En todo lo que va del año. Sí, está grueso, está grueso. Pero dices porque debido a la pandemia, ¿se reinventaron restaurantes o todo el mundo comenzó a hacer hamburguesas o qué pasó? Como que venía habiendo una explosión de hamburguesas por todo el mundo y especial aquí en la Ciudad de México. Y con la pandemia así se puso de locura. O sea, hay una nueva hamburguesería cada semana o dos o tres. Qué bueno, qué bueno. Yo celebro esas noticias. Yo más, sobre todo cuando hay hamburguesería. Porque así mi trabajo se vuelve más padre. Pues sí, la verdad es que... ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bien, hoy son esos raros días complejos donde haces cosas de índole de lo creativo. Entonces ya no sabes bien si hiciste algo o no. Me explico como que te quedas con el... ¿Y eso fue trabajo? Yo no sé. Espero. Algún día diré, pues sí, sí, claro que sí. Ese día que me senté a escribir, ¿sabes? Pero bueno, entonces me estoy gustando mucho. La verdad es que ya llegó mi hamburguesa y llegó de un lugar del cual soy muy fan. Entonces... Ah, pues vamos, sí, vamos a enseñarle a todo el mundo. Hoy vamos a comer hamburguesas de porcorroso. Mire, aquí está. ¡Sí, la bolsa! Estoy requeternando. Está muy grande, está muy grande. Sí, y son de estos lugares que además por como... De porcorroso. Sí, por como es el porcorroso, como que pide que no vayas sola. Entonces... Sí, claro, es cierto. Con las mesas abiertas. Tienes toda la razón. Entonces me pasa como cuando quieren jugar juegos de mesa, que son espectaculares, pero que urgen amigos. Totalmente, totalmente. Y además déjame explicarte un poquito de la hamburguesa que nos vamos a comer mientras cotorreamos hoy un rato. Cuando te invité, me dijiste, ay, pues, este... No importa si es de carne o de vaca. Sí, claro. Y yo entendía así como, bueno, si puede ser que no sea, pues está bien. Entonces me puse a pensar. He probado en el último dos años. Bueno, déjame explicarte primero. Según yo, las hamburguesas, hamburguesas son de vaca. No sé si tú piensas lo mismo que yo. Para que una hamburguesa sea considerada una hamburguesa es de vaca, si no es un sanduichito. O sea, las bellas... No digas eso, tú estás muy temprano. Tú entrole a eso al final. Porque es como, si cualquier cosa es un sanduichito, entonces, ¿en qué momento se detiene la hamburguesa y comienza la gordita o el taco? ¿Y en qué momento se detiene la gordita y comienza el hot dog? ¿Sabes? Como que esas definiciones... Mira, yo soy una mujer trans. Yo digo que si se quiere identificar como hamburguesa, ¿quién soy yo para ponerme en su camino? Bueno, pero entiendo que la hamburguesa tradicional es la hamburguesa con carne de bárbaro, claro, sí. Pero bueno, yo porque soy muy ortodoxo y ya soy así como un viejo latoso. O sea, digo que las que no... O sea, las de pollo y las de pescado son sanduichitos de pollo y sanduichitos de pescado y sanduichitos de camarón y como cosas así. Pero en los últimos años he probado esta nueva variante que no son vellizas, así como vegetales, vegetales, sino son sustitutos de carne. Esto sí es casi que realmente quiere... Ajá, o sea, es una cosa ahí maravillosa que sabe a carne. Ok, nomás... Exacto, ¿no? Hasta yo me la voy a comer porque es una joya. Ajá. El tema es que, claro, evidentemente tenemos un problema con esto de la sobreexplotación del ganado. Exacto. Me gustaría llevar una vida más presente dentro de los veganismos, pero no lo hago. O sea, no soy tan estricta con eso. Por eso te decía, si se puede, chido. Si no, no pasa nada, ¿no? Y le seguimos con esto. Pero yo estoy así. Mira, me emociona mucho los futuros de las carnes, porque hay carne sintética. O sea, que en un laboratorio crecen carne y la hacen. Exacto. Y hay carnes que son, si son sustitutos, que usan vegetales varios. Y literal, tienen el mismo contenido, ¿sabes? Proteínico, sabor, ¿sabes? Bueno, ahí podemos discutir mucho. Pero en este caso estas carnes para mí son el futuro, porque es como podemos tener carne sin matar animales. Y es ¡wow! No, como que me gozó mucho. No sabía que se conseguían. Sí, y por eso, por eso quería. Sí. Sí, por eso, por eso, por eso pensé en nuestros amigos de Corcorroso, que tienen esta versión, que es una carne de una marca que se llama Notco, que es como de estas pensando en el futuro del planeta, ¿no? O sea, pensando más y pensando también en los necios como yo, que no podemos vivir sin el sabor, sin el sabor como tradicional de la carne, porque pues un sanduichito ahí como de portobelo o como de, de, ¿cómo se llama? De garbanzo aplastado, de frijolitos, pues es un sanduichito. Es un sanduichito, vas a decir, claro que vas a decir que son sanduichitos. Es un sanduichito, sí. Ahora, déjame decirte que fui a Wikipedia, nuestra fuente de información formal de la generación milenial, y puse hamburguesas. Por supuesto. Y te voy a leer con lo que arranca. Una hamburguesa, también abreviada hamburguesa, es un alimento típicamente considerado un sándwich. Sí, bueno, sí. Sí, la verdad, sí. O sea, típicamente es un sándwich, sí, no, sí. Sí, pero con la salvedad de que tiene que cumplir ciertos estándares, y no, y los que somos realmente ortodoxos y necios como yo, queremos que se cumplan eso. Pero bueno, sigo con la definición. Pero si la pruebas, hay que probarla, hay que probarla porque si no, ajá. Un día le entró a la comida, sí. Pero sigo con la definición, B. Consiste de hamburguesas cocidas de carne molida, generalmente carne de reto, y no dice ninguna otra. O sea, ¿sabes? No como que no dice, hay otras opciones, no dice, no, no, lo que dice es carne molida, carne de reto. Sí, yo voy a pan. Exactamente. Sí, otras opciones y acompañamientos, pues los dice libre. Pero bueno, va a ser cosas ruidosas, perdón. Esto es que no le gusta mucho hablar de stream. Te pido, por favor. No, en este stream se puede todo, estamos comiendo, imagínate. Y además va a ser el primer live donde, donde te veas comer, lo cual es rarísimo. Es un fenómeno muy raro. Te digo algo, pero comencé a trabajar en medios. Lo primero que me dijeron fue no comas en cámara, como en mi capacitación, ¿sabes? Y entonces yo me lo llevé a corazón y no lo hago casi nunca, ¿no? Y entonces ahorita me estoy gozando un momento de decirle a mis profesores de comunicación. Y decirles, miren, si se puede. Y además está bien rico. Vean qué rico. O sea, la verdad, la verdad, yo que soy como muy nazi de eso, yo sé. ¿De qué se compone esta hamburguesa? Aparte de su carne súper científica. Tiene además este como, como queso, que es como un chicharroncito de queso muy rico. Tiene cebolla caramelizada. Oye, es que tengo la cámara al revés. Cebolla caramelizada. Tiene lechuguita y tiene una salsita que siempre es como la salsita especial, pero que es como una salsita mil islas ahí, que es como típica de las hamburguesas. Pero me gusta mucho que le diga la salsita especial. Es que todo mundo dice que si tengo mi salsa especial y es una salsita mil islas, díganlo, díganlo, no lo nieguen, no lo escondan. Anda, anda. En Colombia hay varias salsas raras que te venden en el mercado. Hay una cosa que acá no he visto mucho. No sé si existe seguramente, que se llama la mostanesa. O sea, la puedes comprar por aparte, pero te venden un tarro que dice mostanesa. Está increíble, quiero uno. Es así como, como. Así como lo dice. Es mostaza. Sí, como. Mayonesa. Mayonesa. Sí, está increíble. Es como antes. Yo me acuerdo que había un coche como en México. Bueno, hacían, fabricaban coches, un coche especial que era una mezcla como de Volkswagen y Porsche. Y le llamaban el top, el toporche. O sea, me encantan esas palabras. Claro, porque usaban como el chasis del Volkswagen y lo hacían ver Porsche, güey. ¡Qué bonito! Exacto, exacto. Bueno, luego hay una cosa que. Oye. Eso también es un misterio colombiano. Se llama la salsa golf. Que es la salsa rosa. Y es mayonesa y ketchup. O sea, así como hay mostanesa, también tienes ketchup. Nesa. En este caso le dicen salsa golf. No sé por qué alguien de Colombia a lo mejor puede explicarse. Oye, y evidentemente tú que vienes de Colombia, tengo que admitir que una de las hamburguesas más ricas que he probado en mi vida son las hamburguesas corral en Colombia. ¡Guau! ¡Guau! De las cosas más increíbles que he probado en mi vida. Esas son no son palabras pocas para hablando de Burger Man, hablando del corral. Corral es con... A ver, te voy a decir lo que pasa en Colombia. Primero que todo, mi opinión de la comida es muy sesgada porque tengo una dos mía, así como con el COVID, solamente que yo de toda la vida. Entonces las cosas me saben poco o nada. Y con la vida he aprendido a desarrollar unos gustos que ya aprendí, que son gustos raros, ¿no? Es como que ya suelta con eso. Pero en Colombia la vida es muy dulce. O sea, tienes mucho acceso como este azúcar de caña y tienes acceso a frutas, frutas por todos lados. Entonces aquí en México me he divertido mucho que... El famosísimo Lulo. Exacto, sí, total, ¿no? Las cosas que desayunan es tropical. Bueno, en México muchas veces te topas con que hacen estos platos y el ingrediente sorpresa es un ingrediente que de algunos modos es como agrio, ¿no? O literalmente hay un chilito, un jalapeño, ¿sabes? Como que es tipo de un sándwich con un jalapeñito, ¿no? En Colombia también te dan el twist, el twist sorpresa es una fruta. Entonces es muy normal toparte con hamburguesas que de repente entro tiene un mango. ¿Qué es un mango? Ahí está, ahí está y es tu sorpresa. Y no pregunte, señor. No pregunte. Ajá, exacto. Y entonces yo me crié. En Colombia yo me crié mucho asumiendo que la normalidad de la vida era ponerle piña a todo. Llegué a México. Y de repente veo que aquí hay bandas. O sea, aquí es una guerra civil el tema de la piña. El tema de la onda hawaiana es divisorio de familias. O sea. Ajá. Ni de Hawái son. Sí, claro. O sea, sí, 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 sí. O sea, en México no puedes hablar de fútbol, de religión, de política, de piña en la pizza. Ajá. Y de quesadillas con queso. Claro. Y entonces en Colombia, por ejemplo, el hot dog siempre es, lo están diciendo en el chat. Oscar Alente está diciendo, le pones salsa de piña. Yo ni siquiera la piña es salsa. Existe una salsa que es la salsa de piña. Y son las cosas más raras que hay. Este. Pero, pero en eso me estoy gozando mucho esta hamburguesa también. Es que luego a veces. Está buenísima. Ajá. Como que eso es el tema de vamos a hacer que sea totalmente recargada de sabores, ¿sabes? Y yo la puedo gozar, ¿sabes? Sí. Y eso iba. Sí, no, no. Perdón. Dice soy piña. Pero digo una cosa. ¿Por qué? Claro que hay frutas en México. Perdón, le estoy leyendo el chat. Claro que hay frutas en México. No más que culturalmente hablando, la sorpresa culinaria no la fruta. Porque la culinaria en México. Sí. Viene del año dos mil novecientos, güey. O sea, en México están haciendo cosas que luego algún chef experimental en el año dos mil tiempas de su. Y entonces, acá están en otro, pero en Colombia les encanta tirar una fruta y random. Hay huevos de color de incision, caralente. Eso es verdad. ¿Y vas a decir algo? No, dime. Dime una cosa. Este, porque la primera vez que fui al corral en Argentina, perdón, en Argentina, en Colombia. Este, como que me contaron el mito urbano de que eran de gusano. No, es un mito urbano, es una leyenda. Viene de la competencia, ¿no? Porque imagínate, cuando lanzó McDonald's en Colombia, dijeron exactamente lo mismo. Y ahora hagamos este análisis. Están diciendo en el chat, y con toda razón, que las hamburguesas de la carne de origen vegetal, o sea, que en la especie tienen el mismo contenido proteínico, sí sabe lo mismo y tiene los mismos como, ¿sabes? Entonces, que es una carne o no, esa es una discusión, ¿no? Pero, en últimas, si tomaran origen proteínico de lombrices clínicas, ¿sabes? O sea, de una, a mí me parecería muy high tech. Pero te lo, te lo venden como este, como si fuera que estuvieran recogiéndole al lombrices ahí debajo de la freidora, ¿sabes? No, entonces, encima de eso también hay que preguntarnos, y si fueran hechas de lombrices, ¿no sería un logro de la ciencia, sabes? Sería una maravilla. Pero no, y por muchos años, o sea, yo me crié también escuchando eso. Pero, de nuevo, siempre, siempre he escuchado esto de todos lados, ¿sabes? Es como, es una leyenda urbana, ¿no? Y esas cosas te no puedes deshacer en ningún momento. Pero, claramente, mira, en Colombia, es que, ¿sabes por qué es con la prueba que no es? Colombia es un país ganadero. No necesitas hacer uso, ¿sabes? Es como decir, es como decir que en un restaurante donde venden carne en Sonora, están usando un reemplazo de carne. Te cae. ¿No? Que alguien de Sonora va a reemplazar la carne, ¿no? No, no hay como. Sí, es como, alguien va a querer así de, oigan, vengan a comer la hamburguesa de sustituto de carne. Además, nadie es bueno, la va a comprar tampoco. Pero, no, claro, además de todo. Pero sí, definitivamente, esas hamburguesas del corral me, me, ay, me acuerdo de ellas y quiero ir otra vez ahí. Ah, muy buenas. Mira, el corral. Mis perros están saltando por todos lados, ¿entiendes? No entiendo por qué. Están emocionados por la carne. Mira, el corral. Puede ser, siempre se ponen como locas cuando hayan burles. Claro. Yo no les culpo. Mira, hay algo ahí de la cultura colombiana. De esto, bueno, sí que es colombiano, pero pasa en Colombia. Donde la idea es un hagámoslo, pero hagámoslo bien, ¿sabes? No es que esté diciendo que esto no pasa en México, por supuesto, de paso. No vayan a pensar que ahora estoy diciendo, no, en Colombia está muy este, muy este no, hagámoslo con pilas, ¿no? O sea, echémosle ganitas, esas cosas. Pero la gente trae como alta energía, yo creo. También es el país de los que te dicen. El corral, entonces, es un... Ok, vamos a hacer comida rápida, pero echándole ganitas, ¿no? Claro. A la parrilla, una parrilla chida, con carnes buenas, ¿sabes? Entonces, qué alegría escuchar que dices que son buenas. Porque sí son, porque son de esas cosas raras que te topas en Colombia, que es impresionante que lo que es, es que es una cadena, una franquicia, ¿no? Como que... Como que dices, está bueno para un restaurante, pero hicieron, es una cadena de restaurante. ¿Cómo le hacen, no? Sí, y tienen hasta su versión gourmet y como más acá, fancy. No, es increíble, a mí, de veras. Creciendo tenían este pedo de diseñar tu hamburguesa, donde te retaban a hacer hamburguesas. Entonces, te cuento que puedes hacer hamburguesas como de, ¿sabes? De 18 de eco. Pues, ni me acuerdo de eso, ¿sabes? Y era como, no, yo voy a pedir una así, a ver qué hacen, a ver qué dicen, ¿no? Y es como, pues, te la venden y te la tragas como sea, güey. Y a ver, dime una cosa. La primera vez que fui a Colombia, la primera vez que fui a Colombia yo, este... Me sorprendía mucho que una, como se dice, una cadena tan grande fuera local. O sea, y luego como que empecé a caer en cuenta. Yo creo que fui a Colombia por primera vez a finales de los 90. Entonces, este... También. Como que era... Me recordó mucho como a México, México, antes de que llegara McDonald's, que era como medio Soviet. Soviet en el sentido de que todo... No había como cosas del extranjero, ¿no? O sea, como que no había... No había marcas más... Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Sí, claro. Es que, qué bonito apunte. Es que Colombia no tuvo nada. Exacto. Exacto. Todavía sucede eso. De hecho, todavía su... O sea, ya tiene algunos acuerdos con Estados Unidos y demás, pero no es como acá. Es que acá... A ver, Iron Man estrenó antes acá que en Estados Unidos. Las autopistas mexicanas son buenísimas porque los camiones de transporte tienen que tener estándares estadounidenses para poder transportar cosas de acá para allá. O sea, Colombia tiene un acceso diferente. ¿Por qué? Porque le dio compuesto este cuento del narco en los ochentas y demás, sobre todo. Tuve un acceso diferente al mercado estadounidense. Y de nuevo, la gente colombiana es muy... La palabra es pila. ¿Sabes? Es gente chida que no se dejan agüitar por esas cosas, ¿no? Como que es de bueno, entonces vamos a hacerlo acá. Y vamos a hacerlo, vamos a hacer bien, ¿no? Y las cosas son como de mucho nivel. Por eso, que sería un argumento en contra del NAFTA, ¿eh? De paso, alguien podría argumentar. Pues por eso es que no hay que tener nada. No es que esté diciendo que las cosas acá. O sea, no estén en México, estén mal para nada. Pero sí es verdad. ¿Sabes dónde me hace sentir a mí? Guadalajara. Porque Guadalajara... Pero en el mundo de los emprendimientos, los startups, Guadalajara es lo suficientemente grande para tener mercados de consumo de muchas cosas. Pero no tan grande como para que las cadenas, excepto Oxfrey, estas cosas que ya son imparables, pues. Pero para que las cadenas... O sea, ¿cuántos restaurantes tiene Porco Rosso? Bueno, capaz sí tiene uno en Guadalajara. Pero imagínate, ¿sabes? Estos restaurantes que tienen dos o tres no van a tener uno en Guadalajara. O capaz sí, pero hay chance. Entonces, en Guadalajara tiene que hacer sus propios productos. Hay una cultura indie o soviet que me va a llevarse al corazón de hacer las cosas, ¿no? Como de, si no vienes, si no vienes, yo hago. Y así. Y el corral, por eso, es gran parte de eso. Es un así, así lo hacemos. Ya me acordé cómo se llamaba la hamburguesa chida del corral. Se llama todoterreno. Todoterreno, claro. Sí, la todoterreno. Por supuesto, buenísimo. No, y yo digo soviet y con eso denoto mi edad. Por eso. Pues yo creo que estamos, no estamos muy lejos tampoco. Está en el chat Mónica Fonseca, que es una gran figura personalidad. Mi hermana mayor, entre muchas cosas del corazón, en el chat. Gracias, Móni, por pasar. Gran persona colombiana, de paz, familia colombiana también. Qué chido. Seguro muchas opiniones del corral tienen, Mónica. Oye. Yo quiero regresar a Colombia nada más por eso, ¿eh? Casi, casi. Por el corral. Por el corral y como punto de entrada, porque supongo que está pasando lo mismo que aquí en México, de miles de hamburguesas locales. Y como hacen tan buena carne, deben de haber unos espectaculares. Sí. Hay este tipo de productos de comida, si consigues mucho en Colombia. Hay algo ahí que a mí, es más, yo estoy con la cabeza un poco explotada, porque nunca había escuchado a alguien mexicano hablar bien de la comida colombiana. No, o sea, no culpo a nadie porque la comida mexicana es muy buena. La comida mexicana, de nuevo, como la cultura acá es tan desarrollada. Entonces, pues las cosas son, a mí me gusta decir, están demasiado atascadas, ¿sabes? Te doy un ejemplo. Sí, 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 totalmente. Allá tienes arequipe. Cuando yo le quiero escribir una persona en México que es el arequipe, yo digo, es cajeta dulce. Uf. No, es cajeta, pero es dulce. ¿Qué? Pero la cajeta ya es súper dulce. Pues es que en México la gente no le ponen la fruta sorpresa a todo. Las cosas no son dulces. Entonces, acá no se, no, no toman en cuenta que la cajeta es leche de cabra. Y si eso no fuera suficiente, envinada y luego la queman, ¿sabes? Quemada, ¿no? Y es como ya parenle, ¿no? No es suficiente tener un pedazo de carne, si no es carne con no sé qué y bla, bla, bla. Y cuando acaban con todo ese mezclarse de 10 mil cosas encima, una tortilla, ¿no? Es que ya paren. Entonces la comida colombiana siempre he visto que la procesan como comida un poco más simple, ¿sabes? Como que, como que, como que es como si tuvieras el software versión pro y el software versión lo descargué y lo puedo usar gratis 40 días. Y ya. Como versión gratis de Spotify y versión pagada. Ajá, versión pagada que ya tiene todas las cosas, ¿no? Y de hecho, por eso también a veces la comida colombiana es muy difícil de mercadear, como que si tú vas a un restaurante colombiano y ves el menú, se ve como carne, papa, arroz, ¿no? Y no le van a poner nada. No, no, así es, ¿no? Mientras que aquí, aquí, aquí es como dos dieciséis ingredientes y no sé qué mezclar, no sé qué. Oh, para, para. Así que me sorprende mucho que una, algo de la culinaria colombiana sobresalte, sobre todo aquí en México, Porque en Colombia, claro, ¿no? O sea, de hecho, Colombia tiene también sus espacios culinarios espectaculares, ¿no? Sí, grueso, grueso, grueso. Sí, pero pues es que, es que México es overpower, ¿sabes? Esa es una buena pregunta que siempre he querido hacer. Es que nosotros siempre vivimos con la, con la idea de que México es así como esta cosa. Bueno, México se vendió mucho tiempo como el hermano grande de, de todo Latinoamérica, ¿no? Una cosa así como. Y sí, y sí se ve así. ¿Afuera? Mi mamá. Saludos si estás viendo. Una vez lo escuché decir, eso es México, es Estados Unidos, lo mismo. ¿Sabes? ¿Qué es lo? Sí, y fíjate, esta es otra que me pasó mucho, sobre todo también con el tema de comida. En Colombia, yo pues como que, no sé, pues tienes una idea de la comida gringa, ¿no? No se me olvida mi primer viaje con una persona mexicana a Estados Unidos. Y que estando allá me dice, no, es que yo no puedo comer esto porque es muy, es muy todo todo. Y yo sí de. Perdón, como que no había, no había sentado cabeza, no sé, o sea, fue como que tu momento de hablar, me vas a hablar mal de Estados Unidos. Yo y mi crianza colombiana también, no? O sea, también hay que hablar un poco de mal en chismo con el que salí de Colombia. Pero sí, es que es que mira, Colombia es espectacular, es muy chiquito, sabes? Es este. A ver. Esto es un, esto es una cita real. Esto me lo dijo un amigo llegando, hablándole a otro amigo. Se voltea y le dice, a ver, tienen que entender que en México hay una cosa que se llama Toluca y en Toluca vive más gente que la segunda ciudad más poblada de Colombia. Y estos colombianos nunca habían escuchado Toluca. Claro. Eso es lo que pasa. Es chiqui y por donde están, no está tan, tan bien conectado, porque por un lado Venezuela, millones de problemas y para abajo no hay tanto flujo vial tampoco, sabes? Entonces Colombia también es como independiente un poquito con eso y hacia arriba. Panamá, pero ya no. Sí, total, exacto. Sí, claro. El chat está espectacular, estás sabiendo de todo. Fernando dice, cuando fui a vivir a Argentina, me decían, ¿cómo no sabes inglés y están junto a Estados Unidos? Sí, sí, a mí también me ha pasado eso, gente que me decía, pero, pero tú debes de ir mucho a Arizona, no? Al fin Arizona está ahí cerca de la ciudad de México. Ahí al lado, ahí al lado. Dos días en coche, dos o tres días en coche. México, 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 la verdad es que es un país espectacular y mira, México es inmenso. O sea, la verdad es que también México hace unas cosas. A ver, mira, esta es una media. Desde que llegué a México hasta hace poquito que cambió, México estaba instalando nueva generación de electricidad, plantas de electricidad. Ya sé que es una cosa de infraestructura, pero la capacidad de electricidad nueva que estaba instalando México por año era equivalente a un Colombia. Sabes como que como que por dar una idea del tamaño del país que hay. Es que claro, México tiene la misma economía, el mismo tamaño de economía que Rusia casi. Sabes? Y pues sí, claro, están. O sea, imagínate que le sumaras a México las cifras mexicanas en Estados Unidos. Mucha gente. claro, no. Bueno, o como me lo dijeron también muy amablemente una vez, sin importar el país al que vayas en el mundo, te va a dar la bienvenida. La colonia de mexicanos. O sea, si vayas a ir a Tuvalu, es de hola, somos los latinos de Tuvalu y todos los mexicanos. Yo estaba sorprendidísimo el otro día que había unos mexas en Afganistán, en Kabul. Hay días y como que hacen en Kabul, señores, vender tacos y a sus otros cuates. Llevándoles unas máquinas para hacer tortillas. Total, total. Y entonces. Oye, cuando cuando llegaste a México? Ya va a cumplir 10 años. Bueno, ya 10 años. Ah, un buen rato ya. Ya, ya, ya mexicana soy ya. Sí, ya, ya. De hecho, casi no te escucho acento ya casi. Como trabajo en comunicación, cometí el. Pero es que en ese entonces tenía esta mentalidad, pero cometí como el grave error de trabajarla del español neutro, sabes? Y me lo compré y ya como que sé que lo que tengo es mezcla y no la peleo, como que no quiero pelear. No, os va a decir que si voy a Colombia en 321 comienzo a levantar palabras colombianas. Mi corazón está en Colombia. Tengo la bandera tatuada. Tengo la bandera colombia, la bandera mexicana tatuada lado a lado, no? No le quita es si las nacionalidades fueran sexualidades. Soy vi, sabes? Eh, se afectan colombianas con mexicana, pero, pero el tema es que, eh, no, es que México es muy, muy bondadoso. México es muy grande como, como generadora de contenido. México es la meca. Hay más gente que navega el Internet en México que lo que hay gente en España. ¿Sabes? Entonces, si tú quieres hacer contenidos web, no, no por nada. Es que nuestros influencers no son grandes para México, son grandes para el mundo. Las youtubers con más seguidores del mundo, no estoy diciendo de México, del mundo han sido youtubers mexicanos. Entonces, un poco de, ok, y luego vas y mira, y claro, lo mismo pasa en TV. en la música, en la música, en la ciudad de México, es el mercado número uno de prácticamente todos los artistas del planeta. No por nada, aquí fueron los primeros premios Spotify antes de la pandemia. Bueno, no solo eso, sino que Spotify como empresa iba a quebrar hasta que la ciudad de México, no México, la ciudad de México rescató la empresa por su actividad de escucha. Sí, claro, sí, está en libros también. México es el país que más imprime libros. Hay que serán otra cosa, pero está hablando de libros en español, no en tele, las televisoras que genera contenido español más grande del mundo mexicana. En Chile contamos Óscares, sabes? Y de nuevo, no es por decir que en Colombia nada de esto más bien que en Colombia es pequeño. Colombia tiene una es una, es una escala porque literal hay menos gente. Eso es, no hay. Es que también casi 150 millones de personas, pues más te vale, no? Pero es chido. Entonces, claro que desde Colombia se ve México como la bestia, no? Pero pues también desde Perú, Ecuador, Chile, no? Quizás Venezuela, quizás Venezuela de la época de oro, o sea, antes de Chávez. Quizás Venezuela nunca tuvo esa visión de México. Quizás, no? Este, pero y Argentina antes de, del desastre, quizás Argentina nunca tuvo esa visión. También, pero de resto, de resto México siempre ha sido el otro Estados Unidos, no? Pues digo, así me criaron. Sí, no, totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo con todo y, pero, pero luego de repente a mí me pasó como una cosa, las primeras veces que fui a Colombia y no sé por qué estamos hablando tanto de Colombia, pero, pero bueno, tu pregunta, aprobé. que me sorprendió mucho que así como yo me sentía como si estuviéramos en el México este soviet, este me sentí cuando regresé a México esas primeras veces decía así, pero ojalá estuviéramos también como están allá, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuestiones como, 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 como cuestiones cívicas básicas, me chocaba que allá, aquí en México nadie, nadie se atreve, nadie se atreve, nadie quiere hacer una fila sin saltarse, la idea está del que no tranza, no avanza y ese tipo de cosas. Y en Colombia vi como una realidad así completamente diferente, así de todo mundo, como todo mundo tenía que participar para que fuera segura la vida por los bombazos y por todo eso, pues en todos lados te tienes que formar, en todos lados te aguantas a que te revisen hasta por debajo de la lengua y no pasa nada. Y aquí haces todo lo posible por brincarte la revisión y que no, que yo paso primero y que yo. Y entonces yo siempre regresaba muy deprimido así de. Y ya volví a mi mierdero. Claro. Bueno, primero que todo estoy diciendo Oscar Alente, no es que Colombia sea pequeño, es que México es demasiado grande, que es verdad, estoy de acuerdo con eso, que México es inmenso y me voy a agarrar de ahí para platicar de esto. Sí, es que a ver. Es como una peda después de ese momento que ya es chido quedarse. México es un desmadre, güey, es un hay tanta gente, tanta que ya, ya, ya se salió de, no, o sea, en Colombia también vas a toparte con desorden en todo, no errores de civismo en donde quieras, pero si estoy de acuerdo que hay unos sentires de colaborar que son muy fáciles de encontrar. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me saltó de los temas de cultura era que Colombia pasó por una situación gravísima de narco, que fue mundial, no? O sea, ya no puedes salir del país sin que te hablen de la coca. Bueno, y de Pablo Escobar, que en México la gente esté rota de corazón, no es que quiere decir que en México la gente esté rota de corazón por definición, sino que es que México ha pasado por una estanga. O sea, el motivo por el cual la gente salta en la fila es porque la gente no confía en las filas, porque ya, 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 ya colapsó el sistema. Estamos en la peda más allá donde está chido, sabes? O sea, es como de por qué, por qué hay una señora en la tele diciendo que no cree en el COVID? Pues porque esa señora seis meses antes vio como en Veracruz un político le estaba dando agua a los niños diciendo que eran curas del cáncer, sabes? Entonces, como pues sí, claro, güey, no es como claro que no va a creer. Ahora, ahora mágicamente sí tiene que creer, no? Ese es el pedo que aquí estamos. El post apocalipsis ya pasó, güey. Sí, no, no, esa es otra. Sobrevivirán cucarachas y chilangos. Total. Entonces yo llegué a aprender a darle la vuelta un poquito de pensar, ok, pensemos con la diversidad, no? Y entonces alguien un día me dijo que la queja es los mexicanos son perezosos, que es verdad. A veces es como de güey, te lo entregó el martes, llegas el martes de mañana, no sé qué. Y tú te preocupas y cuando tienes todo hecho, vas con el cliente a entregarle el trabajo y te dicen, ah, nos vemos el lunes, no es como para eso corrí, güey. Bueno, un día alguien me dice que bueno que en México la gente respeta el descanso. ¿Sabes? Guay. No, yo sé que no tenemos la costumbre de celebrar eso porque nos enseñaron que hay que ser máquinas de la productividad. Pero si es verdad parte del motivo en el cual la gente llega tarde es porque están priorizando su güey. Yo me desperté cuando me desperté y llego cuando llego. No, y es como eso tiene que ser bueno por ahí en una esquina, no? El problema es que no puedes confiar en eso, no? El problema de la tranza, porque la tranza. A ver, la tranza requiere de creatividad. Entonces yo sé que es tranza, es robo, abuso, claro, no? Pero imagínate cuántas veces hemos escuchado, estoy en el sitio, lo has vivido. No, es que me fui a Japón a hacer un proyecto, pero estos güeyes no se quieren salir del libro. Entonces no puedo hacer nada. Mientras que tú acá te dicen tienes que construir un edificio 20 pisos máximo y es de pero yo lo quiero de 25. Le voy a dar la vuelta a la ley. Eso es creatividad. Le estás dando la vuelta a la ley. Si es tranza, si no quiero defender a la gente tranza ni ladrona, no, pero hay que hay que para darle la vuelta, hace pensar como que un día me cayó el 20 de pues sí, güey, es que la gente en México es muy individualista porque el sistema ya colapsó después de la, después de la peda, güey. Entonces, por eso es que no puedes, por eso es que en esto del civil da pereza, pero es que cada quien está viendo por cada quien. Pero cómo los culpas tú por eso? Si después de el tequila hace en el 94, la calle a las acciones, este, sabes, el chupacarra, yo no sé, sabes, porque tantos mierderos como que es esto. Sí, no me confío en nada, güey, no? Pero bueno, no todo mundo, todo mundo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México vive como si no hubiera 14 millones de pelados atrás de uno, no? O sea, como si no hubiera nadie atrás. Sí, total. Te detienes donde sea, das la vuelta donde sea, haces lo que sea, no importa. Mi pinche México mágico acá, sabes? Yo no sé, güey, entonces aprendí yo a quitarle el que eso me moleste, aunque entiendo por qué molesta. Mi pensar del por qué molesta es porque es impredecible, sabes? Si una persona hace las cosas no por el sistema, tú no sabes si le van a salir o no. Si una persona maneja, sabes? Aquí bien que yo me invento la ruta, un día le va a furular otro no, entonces no sabes. Pero, pero de resto es un, es un, es un, es un funciona así porque a lo mejor así es como se organiza cuando hay tanta gente, no? No sé, me gustaría pensar. No sé, digo, para no, para no. Puede ser que puede ser que por ahí, sí, para no sufrirla ya, porque si no te enloqueces, güey, claro, claro, sí, no, porque si no te la pasas muy mal en todo, no? O sea, la sufres malísima onda, malísima. Ahora también la gran diferencia que yo noté cuando estaba ya esas primeras veces que fui, que fui a tocar con la banda y salíamos de en la noche de Reven, es que luego el Reven era intensísimo en Colombia, pero intensísimo. O sea, no nada más porque, porque no, y también yo, yo, yo lo atribuía un poco también porque se sentían en la chaviza así como esta idea de pues igual y nos cae una bomba y igual y nos matan aquí y ya no pasa nada. Entonces era un desenfreno salvaje, brutal, o sea, como todo mundo y no era y no era que todo mundo estuviera coquísimo ni nada. O sea, no era era un rollo así como de no importa cuando está uno de fiesta. No importa nada en la vida más que estar de fiesta y era un desenfreno como total. Y sabes que es que el tema es que si es verdad, no es que si hay historias de que el secuestro que el no, que no sé qué. Y los de la bomba también como que mira el término que se usa en Colombia para eso es que estás. Tocada sabes porque algo pasó y que porque yo 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 en lo que crecí compañeros de la escuela o buena la secundaria. que no se graduaron porque no lo vivieron, sabes? O sea, porque los secuestraron, no? Este porque porque pues nada, por algún tipo no, no sobrevivió ni la secundaria. Entonces totalmente, pues no eso, eso pues evidentemente te comienza a llegar a la cabeza de no y ya. Pero yo siempre digo en mi stand up que Colombia es la tierra del café y la cocaína. Por eso la gente está en atascada, llena de energía, no? Y pues en eso también no dudo que eso le suma al Reven, no? También no. Ya me imagino, o sea, no. Si antes de salir de Reven te echas unos cafecitos, unos tintos, unos tintos y luego unas líneas de cocaína. Creo que no duermes en tres días, no? No, Sí, exacto. Traes energía colombiana, es lo que traes en ti. Pero, pero estaba diciendo también luego, luego no sé, vas a San Luis y y güey es el festival del consumo. Este. Ah, bueno, no sé. Sabes y ya y cada quien con cada quien con lo que o sea, como que como que tampoco se puede decir que aquí aquí la gente también está muy descabellada. No, la gente está en lo que antes de la pandemia. Yo te digo por la banda puedo viajar mucho por la república. Ya nos reventamos, pero en nuestras épocas en que salíamos de fiesta después de los shows. si de repente hubo una temporada, si veías así de hoy de miedo, así de hoy todo mundo haciendo cosas indebidas. Bueno, es que además además ustedes iban de de girar noventera, no? Que también tenía otra dinámica antes del celular. Sí, sí, no, bueno, no, 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 es uno de los grandes inventos de la humanidad en términos de que nadie pensó que podía tener en su mano toda la cultura, pero también ponerle una cámara es el peor invento de la historia de la humanidad. Totalmente el proletor del mierdero comenzó cuando le pusieron cámaras a los celulares. Estaba una de esas. Sí, porque si no hay escapatoria, escapatoria. Dice el chat Marihuana, Marihuana García, perdón, María Juana García. Me encanta cómo se inició hablando de la hamburguesa y ahora hablan de cocay. Este, mi pregunta es, hay hamburguesas con cocay. Yo te dije que, yo te dije que iba a ser hablar de todo y de nada. Estoy muy agüento. La hamburguesa a la pie a hablar de de todo y de nada. Pues no por nada la hamburguesa buena es la todoterreno. Ya ves, ya ves. Exacto. Qué bueno que te acordaste de ese, porque yo no lograba acordarme tampoco cómo se llamaba la todoterreno. Gran hombre. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Colombia? Que recuerdas. La última vez que fui a Colombia fue hace como cinco años, Ok, ok. Colombia moderna. Cinco años. Sí, sí, sí. Y ya no, o sea, no fui con la banda. Trabajé yo un tiempo en una compañía de discos, entonces fui a trabajar ahí. O sea, fui de trabajo. Oye, y la música colombiana. Pero mi trabajo era ir de noche a buscar música colombiana. Entonces era así. Guau, qué chido. Guau. Una diversión. Claro. La música colombiana también tiene su propio sabor, ¿no? Tengo entendido. Porque además Colombia tuvo. precisamente. Colombia tuvo mucha inmigración. Estoy usando la palabra inmigración, pero no tiene mucha presencia afrocolombiana. Sí. Sí, sí, sí. y entonces ahora hay una cantidad de cosas que sabes que vienen como de este ritmo muy afro que seguido en Colombia, que aprendí hace muy poquito, que estaba ahí presente, pero lo que porque fue mi cabeza creciendo. yo siempre pensaba que la música colombiana lo mismo que la música peruana, ¿sabes? Y ni al caso. Y no sé si tú sabes. O sea, evidentemente tú sabes más que yo, no sé, cómo contrastarías tú la música colombiana con la música mexicana, la música regional mexicana o la música mexicana en general, ¿no? El reggaetón. No, pues muchísimo. O sea, pero no, no, más que el reggaetón como la cuestión, como la del baile, ¿no? Y yo estoy haciendo memoria y no, sí, aquí ya me, la producción del programa ya me recordó que sí fui a Colombia. Un año después. Porque yo ya lo tenía borradísimo. Grabamos un video. Que recuerden, que recuerden. Es que la memoria para los rock and roleros es difícil. Este, fuimos a grabar un video a Medellín con Karol G, que porque hicimos una rola con Karol G, una, este, colombiana, este, trapera. No, sí, sí, ubico, ubico. Bueno, para la gente que no ubica Karol G, búsquela. Ajá. Pero creo que, creo que lo padre de la música colombiana es como la variedad del ritmo y como la onda del baile. O sea, desde la cumbia, la champeta, este, que cómo se llaman los otros ritmos, estos locos, así que son como, como muy, muy, muy colombianos. En Colombia. Que son como de baile enloquecidos. Bueno, es que sí, eso es verdad. Creo que un buen modo de contrastar la comida, la comida, la música colombiana con la música mexicana. Yo he tenido estas discusiones con René, mi pareja, o bueno, yo soy pareja, que René lidia mucho en esto de la música regional mexicana. Y hemos tenido varias discusiones muy profundas, como por ejemplo, contrastar este, cómo es la chica gomela con la niña fresa? Ajá. Ajá. Porque la mexicana empata mucho con la peda mexicana y la colombiana empata mucho con el baile colombiano, que también es la peda. De paso, este no más que el baile. Claro. Ahí te cuento una anécdota del tema del baile en Colombia. La presión social de bailar es altísima. Ubicas en el camión de la escuela que los niños curses. Sí, claro, claro, claro. No? Entonces yo recuerdo, yo recuerdo que para llegar a poderse sentar atrás había otros niños cool que decidían si tú eras lo suficientemente cool para sentarte atrás. Y en algunas épocas o en algunas situaciones, perdón, a veces te pedían que te hicieras unos pases de salsa ahí enfrente. A ver, a ver, a ver, báilate un giro, un giro, a ver, a ver, a ver si puede. Y ya según eso, ah, siga. Bullies lo hacían por bullies, pero lo que regulaba tu nivel de cool era si bailabas o no y te cambia la vida si tú bailas o no bailas en la escuela. O sea, pero no es por decir que en México no bailen, no más que en México tiene una forma de baile donde esto me divierte mucho. Muy diferente. Sí, tiene el baile de México está optimizado para que mientras más. Mejor baila. Pues sí, entre si más puedas, mejor te salga. Yo no sé cómo le hace la gente que baila quebradita, güey, que están o sea, traen nivel de alcohol de muerte cerebral y están haciendo unos giros de, sabes, de gimnasia, güey, de güey, algo les va a pasar. Que es directamente proporcional a tu capacidad motriz, ¿no? No, entre más disminuida tienes la capacidad motriz, más puedes. Más quebradita, le da, güey. Está muy cabrón eso. Pero si es verdad que en México hay como un pedo más como de como de caminado, chan, chacachan, mientras en Colombia hay más como, no sé, como flow del baile. Y sí, sí está muy presente, pero, pero eso era mi intuición, que tú me lo digas. Es como, qué chido, qué chido escuchar. Sí. No, y además porque es como más caribeño, ¿no? Y la presencia de la, de como de la cultura afro, como, como las influencias africanas en la cultura son muy, mucho más notables en Colombia que en México. En México, o sea, fui, fuimos muy gachos con la, con la población afro descendiente. Entonces, como que los, los fuimos llevando a casi casi a guetos, ¿no? Mientras que en Colombia se está presente como mucho más amplio. Sí, bueno, y también México, México tuvo sus otras presiones de raza, porque es que México era primer centro, México era primer mundo de pueblos originarios, ¿sabes? O sea, por eso te aplica la comida también. No, porque la comida en México es tan adelantada, ¿sabes? Porque desde antes que llegaron los españoles ya había este cuento de llevamos la comida a México, ¿sabes? Ojo, llevamos la comida para que este se prueba ya y se salen. Mientras que en Colombia todavía están como en esto de la guerra territorial. Entonces, claramente, esto la pregunta es que sabes que te voy a decir que si me da un poquito de lástima que he vivido de la cultura mexicana. Digo, también pasa en Colombia, pero es aquí a veces hay un poco de hoy que raro. A la gente le encanta la música de rancho, ¿sabes? O sea, la música es como que le encanta, güey. O sea, claro que, o sea, se goza en la peda, Valentín le sale, le sale, bueno, por decir Valentín le sale de rancho, pero me entiendes. Sí. Pero no le entran, ¿sabes? ¿Me explico? Sí, es como exclusivo de la peda, sí, totalmente. Y es como una cosa como de, de, como de regulación cool, eh, socioeconómica, por, sí, o sea, o sea, ay, no, no, yo no escucho esa música, pero nada más te pones, te pones medio piporro y ahí andas cantando y te. Ay, Iván, Iván, claro que sí les gusta, claro, claro que sí les gusta, sí, total. Claro, claro, claro. Alguien dice ahí, Newt estandarizó el nivel de ser cool en Colombia con una sola palabra, bailas, dice yo. Sí, total, total. Es que, es que, de hecho, de hecho, esta discusión, fíjate que la última vez que hablé de esto lo discutí con Tomasa del Real, que por si no ubican Tomasa del Real, es una cosa que le llaman neoperreo. Y hay mucho que, ahora. Sí, hay mucho que se puede hablar acerca, acerca de lo que hace, pero el punto es que le entra el tema de como del reggaetón y está este debate de que si el reggaetón es o no es, no? Sí. Tomasa me dice, a ver, yo hago música para que la gente no piense por una hora, ¿sabes? Y si, claro, ahí hace todo el sentido, no? Es como, como, como yo le decía el otro día a Remé, justo. Es que a veces hay, hay cosas del arte y del gozo que, hay que pensar que hay que consumir para que me guste, no? Pero cuando se trata del reggaetón y estas cosas, que es música tonta y demás, pues sí, claro que puedo decir eso, pero también es que está diseñada para eso, güey, para que la vida es difícil, güey, tú quieres un desmadre a Dios, va? y hay gente que se pone como muy en sus pelos de que la música de verdad es una y la música de mentiras es otra y es como, no sé si eso debería ser tan así y lo digo porque no, para nada, al contrario, la música de la peda, güey, te acompaña en la peda, eso es algo especial, no? Y es y se podría decir que es hasta la música más neta, no? Porque no dicen que solo los borrachos y los niños dicen la verdad, no sé si es la música que realmente te llega. Bueno, es la música más neta, no? Sí, claro, claro, sí, claro. Oye, este, creo que, creo que con, con a ese nivel de plática quería llegar y creo, que vamos a llegar ya al final de nuestra charla, este, pero, este, que, que a gusto me la estoy pasando, eh? Yo podría quedarme aquí y otro. Yo también, yo también, yo, yo estoy aquí tomando esto y todo hasta que, hasta que, no? Pero no, no te quiero quitar más tiempo y además aquí está la, la banda sabe que estos pláticas son así cortitas de una hora, pero hay que hacer otra, no? Hay que hacer otra pronto y te invito a comer una hamburguesa que no sea, que ahora sí sea de, de vaca, de res. Mira, yo está, esta, esta es el lino a la vaquita, eh? Es mi taza que yo uso cuando, cuando estoy al aire, eh? Es mi garantía de calidad. Se asegura que las transmisiones sean muy buenas y ese es el nivel de plática que yo llevo. Eh? Eh? Me lo gozo también. La verdad es que, mira, no te voy a mentir de nuevo. A mí la comida me sabe poco. Depende de la comida. Alguien está preguntando que si comía no se me supo. claro que todo esto me sabe. No más que me sabe diferente o raro o menos, no? Hay cosas que no, la neta yo me entero después, pero sí que me gozo mucho el nerdear de estos temas, no? Como que soy nerdísima yo. Entonces me gozo mucho lo pasional, lo pasional de esto, no? Porque es que a ver, mira, claro, seguro en música también te topas con esta gente que puede distinguir un cinte a oído. Sabes? Es como el año del cinte. Eso es solo. Sabes? Y eso? Cómo no es? Es una mierda, la mierda más grande que hay, güey. Sabes? Es como de perdón, no te hagas. Entonces yo me gozo mucho también ver otras. Yo con mis compañeros. Yo con mis compañeros de grupo tenemos así de veces de nos escuchamos música y tratamos de a ver quién se sabe la alineación completa con nombre y apellido de todos los integrantes. No, es una bola de nervios. Nerd, nerd. Sí, tocamos en un grupo de rock, pero somos muy nerds. Claro, es que el rock no es fácil, güey, hay que estudiar de todo también. Mi respeto, la neta. Oye, pero no es fácil tampoco. No, 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 tiene su chiste, tiene su chiste. Oye, pero qué te pareció la burger? Te gustó? La recomiendas? La recomiendo. Es más, les voy a volver a mostrar el logo. Mira, para que vean, porque en el chat te están diciendo Ophelia, toma agua, come más lentas de no, a mí no, no me detengan, pero vuelvo a mostrar. Este es un lugar súper chido y además. Bueno, no sé ahorita, no sé ahorita la pandemia cómo está esto, no? Pero, pero por, porque es que lo chido es que yo fui hace como dos meses y estaba muy bien. Ay, qué cool, qué bonito de escuchar. Sí, son los lugares que son súper abiertos, entonces hay como desorden. Este soy tía que está diciendo el detector de metal. Perdón, estoy leyendo el chat. Pero bueno, el caso es que poco rosa es de estos lugares abiertos, chidos, que es como sabes, como que puedes ir con gente chida, súper cool y tengo mucho cariño. Nunca. Es más, hoy me entero que puedes hasta pedir peligrosísima o eso. Yo creo que lo más grave, lo más grave de todo este live es que me enseñaste. Por eso la me la me recomendadísima. Lo que no entendí o no caché es el nombre de la hamburguesa. La hamburguesa se llama. Ay, lo híjole. Libre, libre de la carne, libre de karma. Wow. Ok. Hamburguesa libre de carne, de karma, como como es de sustituto de carne. Y miren que yo, yo todo mundo sabe que Burger Man es muy necio con eso de la carne. Y esta es de las buenas de sustituto de carne, que sí sabe y sabe muy bien y ayuda y bueno, ya sabe. Total. Qué chido, qué bonito. Gracias mil, la neta. Gracias a ti por conectarte. Ha estado padrísima la charla y lo tenemos que hacer en la siguiente temporada otra vez. Súper sentiste en el chat. Nombra a todos los que han tocado en Black Sabbath. Pues sí, sí me lo he hecho, eh. No me reten, no me reten. Así de güey, tú no sabes el tamaño de que me haya reto. Qué bonito, qué chido. y la neta, neta, nada, gracias por compartir, porque además, tú buscas también, yo no sé cómo me encontraste, a lo mejor, algo, algo dije. No, pues es que como que la idea de estos lives es como, como platicar con gente chida, que creo que puede tener, este, algo divertido que, que platicar. y te digo como que la hamburguesa, la hamburguesa nos une. La neta, neta, sí. Mira que le tenía mucho miedo a ese debate con el que arrancamos, porque sí, sí he tenido confrontamientos con personas de definir qué es un sándwich, qué es una hamburguesa y qué es un hot dog. Sí, yo también. Este, entonces, qué bueno que no entramos a hablar de eso y hablamos acerca de los, los consumibles en Colombia y esas cosas, pero bueno, se va a guardar el live de paso, era curiosidad. Sí, se queda aquí guardadito y este, y lo, lo voy a estar compartiendo ahorita, luego, luego. Lo máximo, me parece lo máximo. Gracias mil por invitar. Muchísimas gracias. Gracias por conectarte y un gusto a Sasasu. Bien, luego nerdíamos de todo lo demás. Luego nerdíamos, luego nerdíamos de otras cosas. Bye.